Liquid, el conjunto alemán que comenzará desde el CT, Liquid el conjunto norteamericano que empezará atacando ¿Tenemos esta breve pausa desde el comienzo? Sí, simplemente vamos a ver qué ha pasado, a lo mejor tiene algún problema, como tú decías Pero bueno, ya vamos para adelante Vamos a ver a Woxi, vamos a ver a Frozen en A Porque probablemente Liquid haga la de siempre, intentar entrar por el conector saltando y sorprender a esos jugadores Y también, ¿qué va a plantear de primeras Carrigan? Si va a decidir a reforzar la bomba de veo, se va a quedar un poquito más en la zona de A No hay kit por parte de los jugadores del equipo de Mousesports Me gusta lo que plantean, porque es Chris Yey el que va a reforzar, no es Carrigan Y se van para el conector a buscarles Efectivamente, van directamente dos jugadores en parejas Es que normalmente es por donde van a intentar buscar los duelos Nav que se lleva a Frozen, muy buena baja, esa P250 que acaba de desbalancear con la primera kill Nitro que parece que está esperando a Chris Yey a Woxic Y buena torta por parte de Chris Yey Carrigan que se lleva también a Stewie Muy bien la agresiva por parte de Mousesports para coger información y saber que están en A Ahí está, Tuis también con alguna balita del conector También llega ese duelo ahora contra Chris Yey Se cuela por larga, Team Liquid Y también llega el apoyo rápido de Carrigan y Woxic La rotación de los jugadores de Mousesports Ojo que el plan te puede ser prácticamente gratis para Team Liquid Nav que va limpiando Carrigan tiene el ángulo, ha visto la sombra de Nav Uy, que torta de Carrigan, doble para él, buenísima Se queda a Twish con vida Desde Baños, situación de 4 para 1 Más que complicado para el canadiense Se la pega Carrigan que se marca un rondón en esta Primera roda de pistolas Y Wito 1-0 Buah, muy bien el equipo de Mousesports Y lo que te comentaba, sabían que iban a ir para A Sabían que iban a intentar tomar el conector Han limpiado B Después de no ver que los jugadores del equipo de Mousesports Estaban, perdón, del equipo de Liss El equipo de Liquid no ha jugado agresivo en el conector Por lo tanto, no sabían si a lo mejor iban a B Consigue la baja a Carrigan y rotan de maravilla Le han jugado muy bien las pistolas, sinceramente A ver la segunda Ronda que plantea Team Liquid Al final no hay forzada porque tampoco llegaban a plantar Así que no tenía demasiado sentido Ojos Tiwi con el Zeus Le está aguantando Frozen Buen ángulo por parte del eslovaco Acaba de ver perfectamente el strafe del jugador norteamericano Se va hacia atrás No tienen por qué pelear ahora mismo en la zona de baños Aunque lleven MP9, aunque lleven también FAMAS No tienes que meterte ahí porque no sabes en qué momento Te puede aparecer la P250 y darte Dos balas directas a la cabeza Así que mucho mejor esconderte dentro del punto Jugar mucho más pasivos Y sobre todo tener una figura como Carrigan para poder hacer una rotación rápida Wawcic haciendo ese salto para poder coger información de lo que entra tanto por larga como por la zona de banana Acaba de ver a los primeros jugadores y se prepara ya para defenderse el equipo de Moose Sports Sí, una ronda que no tendría que detener O sea, el problema de Moose Sports para defender Wawcic con esas balas al humo No impactaba sobre ningún jugador de Liquid Está aguantando simplemente Sí, a ver cómo entran Lo tiene muy complicado Liquid porque ya no le queda nada de utilidad Buena baja por parte de Wawcic que acaba con Nav La segunda que llega por parte del turco ¡Oh, Stiwi que sorprende con la Zeus! La MP9 que no puede sacar nada Buena ronda por parte del equipo Moose Sports Solo pierden a Frauser la kill que ha hecho el equipo de Liquid No va a sumar dinero porque ha sido con el Taser Así que muy buena ronda 2-0 en el marcador Y ahora Liquid que sí que podrá comprar armas Moose Sports que continúa con Fama Si sea dos SMGs, MP45 y MP9 Para esta tercera ronda Aquí la de Wawcic han sido súper rápidas y muy buenas Aquí saldrá otra vez hacia la derecha Y ya está ¡Puah, qué buena! La segunda para el East Stiwi con el Taser No, no podía ya con Karrion Y lástima la segunda Si llega a caer esa segunda baja con la MP9 Muy complicado Muy complicado porque además no llevabas chaleco En cuanto te pegaran el primer disparo La mirilla se iba a ir ya a Roma Y Karrion que acaba de bloquear el humo Que cae en baños Generando un hueco enorme Que lo va a poder aprovechar el mismo Cuidado, que Moose Sports viene jugando Viene estudiando a Liquid Viene jugando porque además es el único jugador que hay en A Todos los demás están jugando en B Y están planteando simplemente jugar para defender el pit ¡Qué bien! El equipo de Moose Sports Frozen con la primera Va a buscar la segunda La van contra el eslovaco Ya no puede con la tercera Los jugadores que estaban en el pit no van a moverse Siguen aguantando detrás de la utilidad Comprando muchísimo tiempo Robb es el único que va a mirar si van a plantar Se esconde dentro del humo El Estonio rodeado Puede escuchar como Nitro está plantando Va a empezar a disparar Al final es Navielis Los que consiguen las bajas ¡Qué bien! Que acaba de darle prácticamente la ronda a su equipo Y un poco de error de Robb Podría intentar cortar el plante con alguna dispara Y al humo 3 para 1 Chris J Que puede tener muchos problemas Y efectivamente los tiene El East que con SSG Está brillando muchísimo Esta SL Pro League Ronda para Team Liquid Que no se hace esperar Y cuidado porque Moose Sports Tiene los deberes hechos ¿Cómo se nota? Que el clasificarte y tener dos días antes Te permite hacer este tipo de cosas Ver lo que hace un equipo Ver lo que no hace Qué le gusta y qué no le gusta Y... Consigue darle la vuelta El equipo de Liquid A un 3 para 5 Muy bien los norteamericanos Sobre todo la figura de Nav Haciendo estas dos bajas Ya te digo Robb para mí Ahí bueno Ha pegado un poquito de... También es complicado Porque no sabes dónde está plantando realmente No sabes si está plantando en el dildo No sabes si está plantando en la madera Claro Habría habido para mi gusto Un poquito de error del estonio Pero sin más Problemas en el PC de Boxing Ya los tenía antes No era Boxing Que tenía problemas Aparecer con el tema del micro Lo que fuera Y... Y no se han sentido de solucionar Está pidiendo asistencia de nuevo A los admins A los árbitros DSL Y además está con los INEARS Con los cascos insonorizantes quitados Así que sí Hay problemas Interesantes ahí Bueno Se puede solucionar más o menos rápido Tampoco es que sea... Sí, normalmente no se suele tardar mucho Buena compra La de Liquid Consigue sacar la ronda Muy bien Nav Y muy bien Elis Un poco La tónica habitual de este equipo Del norteamericano Que está dando un muy buen nivel En esta SL Pro League Finales en Montpellier ¿Podemos decir que Elis es el mejor jugador con SG Auge, ¿no? Posiblemente A día de hoy Sí, uno de los mejores No sé si el mejor Pero uno de los mejores Por eso te preguntaba que... Uno de los mejores desde luego Tampoco... A ver, me parece muy muy bueno Me parece que Posiblemente sea el que Más tiempo lleve usándolas Pero no te sabría decir Si es el mejor O sea, a Nico Las pocas veces que le he visto Con la UG Juega que da miedo ¿Sabes? ¿A Nico? Sí Y lástima que no haya jugado Sin por con la UG También es muy bueno Por cabezones Claro, pero bueno Cada uno Entiende el juego Como lo quiere entender Y... Sí, pero si hay una cosa Que nos ha dejado muy clara El tema esports Te diría que el meta Hay que aprovecharlo Lo que dure Pero eso no es solo En los esports En todos los deportes Esto es una cosa Que ya hemos hablado por aquí También en algún momento Que ya te digo, en general Si lo puedes aprovechar Y esta gente yo creo que Ha pecado ahí un poquito Y ahí estamos otra vez Las entradas en B Tan típicas de Liquid Es lo que te digo Que esta gente no te monta Un 3-1-1 Ni de coña Siempre están muy enfocados En esa bomba de B Nitro que está defendiendo La zona de Playground Frozen intentando ser Algo más agresivo En esta zona de Larga Para coger información Woxic que ya está rotando Buen apoyo El que tiene El bueno de Frozen Por Chris J Y carrega El único defensor Que está dentro de la bomba de B Ahí está Gastando utilidad Liquid Que va a volver a entrar a la B Nada por Elisa Alconta Que bien Saca la baja El norteamericano Pero no consigue ninguna baja Sobre algún rifle Ahora sí cae Woxic También Roza al suelo Dos jugadores con vida Por parte de Mouse Sports Que van a ir a salvar Tanto la Deagle Como el AUG Porque era una ronda forzada Para acompañar precisamente Las armas Como tú bien dices Y Stiwi que tiene una labor Intentar quitar Esas armas que hablábamos Frozen que falla bastante Jabjip Que se lo va a llevar Buena ronda por parte De los jugadores De Norteamérica De Liquid Porque si consiguen retirar El arma de Chris Jay Los deberes hechos Y encima ronda limpia Para Liquid Sí, sí Aquí todo suma Y encima En el lado de Erro También si generas algo de Colombia No me va como Overpass Es lo que te he dicho Los equipos que juegan Overpass Le hacen mucho daño a Mouse Sports Porque tienen el problema De no jugar el DUS 2 Bueno, a ver De defenderse del DUS 2 De no tener Ese Mirax tan sólido Y eso es una cosa Que tienen que trabajar todavía Carregan Es en intentar Pues mejorar el Magpul Porque llevan poco tiempo Es verdad Tiene todavía mucho margen De mejora este equipo Pero es eso Necesitan empezar a jugar El Overpass bien Bueno, poco a poco Lo que pasa es que ya te estás enfrentando Contra equipos como Astralis Que juegan menos Overpass Liquid Que juegan menos Overpass Medim Brasil Que aunque no estén dando Su mejor cara Son muy peligrosos en Overpass En serio, me parece muy bueno Con Astralis Sí, sí Y que está teniendo su torneo Es el mejor jugador De Liquid A día de hoy De sobra Vamos Hombre, yo estoy ahí También con Stewie un poco Que va, que va Ni de coña Naf está O sea El Ease está jugando Mucho mejor que Naf Y que Stewie Pero De hecho, muchas veces El problema es que está él solo De nuevo El Ease No pierde ni un duelo Es que está Está jugando A las mismas maravillas Que bien tu Ease Con esa baja sobre Wox Y también te digo Que El Ease Puede ser uno de los jugadores Más beneficiados Por el meta actual Sí, sí De El Ease Y el auge Buena flash Para intentar impedir Que los jugadores Del equipo de Mousesports Sean más agresivos Stewie que ha visto un hombro Por lo tanto sabe que hay jugadores El strike largo de Carrigan Es buenísimo Para que Frozen haga la baja Aquí viene abaiteado El bueno de Finn Twist que hace la baja La doble que llega Y está pasándose el juego Se queda hasta en 1 para 2 Y cuidado porque Con la OSP se lo puede llevar El Ease que sobrevive Ronda para el equipo de Liquid Está comprado por encima de 2K Que se les ha atragantado ¿Qué partido fue En el que el Ease Estaba jugando también Con un SG Que empezó a guardar A guardar A guardar No recuerdo Ahora bien Pero vamos a lo mismo Que es que están muchas veces solo Sí Sí, sí Eso no es Bueno Ningún esqueleto Se pone por delante El equipo de Liquid 2 a 3 Puf, qué bala Que le pega Sí, sí La torta es tremenda Y me ha encantado El wild pick de Carrigan O sea Ese movimiento de strike Tan largo Para que su compañero Coja algún hulo corto Y no puedan matarle Muy, muy, muy Muy inteligente ahí El jugador danés Pues ahora sí que llega La ronda de armas Para Mouse Sports 2-3 de momento Ronda importante Para el CT Porque Liquid Con 3 más Ya tiene una gran Primera parte De este overpass Necesita la WP En Mouse Sports A día de hoy es mejor jugador Que Frozen Pero es verdad Que Frozen Es de esos jugadores Que pueden llegar A ese nivel A ver lo que le espera Que todavía tiene mucho futuro Por Carrigan Por eso te digo Tienen mucho recorrido Tienen que empezar a vender Ya a Mouse Sports Porque no tienen utilidad Prácticamente ya En la bomba de A Y en la bomba de B Tampoco Es el segundo 55 Y ahora mismo Liquid Tras llegadoras y un humo No Y Liquid puede hacer un execute en B Y los jugadores de Mouse Sports Están obligados a intentar O jugar detrás de los humos O adelantárselo Y hacer las bajas A ver cómo lo hacen Tres jugadores de Mouse Sports De momento en A Liquid que está guardando El también correcto Chris J al suelo Aquí para Twist Twist con la doble También se lleva Rob Para hacer el refrag de Nav Entran los cuatro Y hasta qué punto vas El humo a Heaven Y hasta qué punto vas Porque ahora Gracias a que Carrigan Ha ganado el pit Empieza a disparar Bastante fallón Pero consigue llevarse a Twist Ya no puede con Nitro Buena baja del IGL Norteamericano Waxing con el Spray El transfer que no conecta De Hairst of Frozen En uno para uno contra el East Volvemos a ver Lo mismo que la ronda anterior En la número 5 Y el East Que está esperando Va a buscar el plante 12 segundos El Frozen que guarda Le hay que coger la espalda Kevin Frozen El East que no tiene caso más Se la pega Frozen Buenísimo Jugada por parte del eslovaco Y ahora ya 3-3 al marcador Excelente jugada Muy bien Frozen Y el problema es que ahora mismo El equipo de Mouse Sports Ha ganado la ronda Pero solo ha sobrevivido un jugador Por lo tanto la economía No va a ser tan buena Y tenemos fans de Mouse Sports Pues los estoy viendo a Karrikan Jugando francamente bien O sea Para dejar claro Que todavía sigue manteniendo El nivel que tenían En FaceClan Es el jugador que se ha colado Hasta la zona del pit Ha conseguido una baja Muy importante Porque sin esa baja Sus compañeros no pueden Entrar en la bomba de D Roze es duro Con él mismo Sí Él ha hecho lo que ha podido También es complicado Contra estos jugadores Liquid tiene mucho Fearpower Lo que me refiero Es a que Roze lo hemos visto En dos ocasiones Por esas replays En las que No sé Como que comete el error O no termina De hacer lo que Él llega a querer hacer Y Como que se martiriza mucho Se castiga mucho Pero bueno Aún así 3-3 en el marcador Acaba de empezar esto He quedado todavía mucho partido Por delante Queda mucho overpass Por ahora Juega desde el canal Tanto Woxic Como Elis Yo te diría Yo te diría Frozen Por parte de Mons Sports Se ha quedado Haciendo esos unos para unos Y Carrigan es verdad Que ha sido más movimientos Dentro de los juegos La scout de Woxic Cuidado Que no es malo con ella Ya te veas Tiwi Se escapa Cardish Puede esconderse Directamente ya En esa posición De baños Donde ya quiere entrar El equipo de Team Liquid Que están jugando directamente Con 5 jugadores en A Es lo que te digo Ver una estándar en Liquid En este mapa Es súper raro Le pasa como en Mirage Son un equipo que Son bastante atípicos En ese estilo de juego Bueno Se pueden evitar Las estándares también Humo T Donde están esperando Woxic Y Frozen La flash Que es buenísima Frozen Que la puede liar bastante Porque Se ha pasado el mismo también Pero aún así No consigue la baja Al final Nitro Es quien se lleva a Frozen Abren larga A los chicos de Liquid Esos detalles de comunicación Nitro Que quiere meter el molo Para dentro del camión Que hay la primera De las flashes Carrigan Que se adelanta Muy inteligente Para buscar el duelo Pero Naf es mucho mejor A la hora de disparar Woxic Que no lleva un WP Naf que puede tanquear Stewie Que se lleva a Chris Jay Solo queda a Vivo Robb Que debería intentar guardar Muy buena ronda Por parte de Liquid Y ese problema de comunicación En la flash de larga Es la que ha hecho Que Moose Sports No pueda defender La bomba de A Cada vez que ganan Liquid Macho Es una ronda limpia Para ellos Constantemente Eso te digo Si un equipo como Windigo Le mete problemas A Moose Sports Un equipo como Liquid Pues probablemente Le termine ganando este pick ¿Tú crees que puede ser 2-0 esto? Puede serlo Claro Para Liquid Sí Puede serlo Evidentemente Todo pasa por el Nuke Sí, pero el Nuke A ver, es verdad Que también las declaraciones Que te voy a comentar Son de hace ya Bueno, que cuando estaba Taco Y Zeus en Liquid Pero el Liquid ya tiene trabajo En Nuke Como para haber intentado Ganar a Astralis En algún momento Claro Y la vez que lo hicieron Cuando hicieron ese comentario Les ganó 16-4 Creo que fue Astralis O sea que Por ahí ando No te puedes fiar tampoco Mucho de lo que te van a decir Los jugadores Porque no te van a decir Que juegas mal un mapa Obviamente Y Chris Jay De los pocos jugadores Que todavía ha utilizado Un ratón Rocat ¿Un Rocat? Sí, ese es un ratón Rocat El que lleva O sea, porque yo creo que Ya pasó hace Bastante tiempo ¿No? El tema Natosafix utilizaba uno También de esos Un Rocat Y creo que se ha cambiado Ahora aún Se ha cambiado Al Final Mouse Al nuevo Y no veas que Dios juega ahora también Nada, muy bien Nav Y una pena Porque Frozen se ha equivocado Es que también El problema que hay que tener en cuenta Con los jugadores De most sports Es que son muy jovencitos Y este tipo de errores Los pueden cometer Por simplemente Que se dejan llevar Con la situación Rob desde la zona Tóxico No va a haber nada Carrigan tampoco Se le han colado ya A los jugadores Del equipo de Liquid De la bomba de B Debería ser prácticamente Un paseo Rob que saca una baja importante Pero no va a poder Hacer mucho más La ronda que va a ser Para Liquid Ya son cinco Ya han metido Las que necesitan para ganar Ahí está Eso es un problema Quedan todavía Siete rondas De la primera mitad Ya lo decíamos El que ganara Liquid a Astralis Posiblemente era el equipo Que iba a ganar la EPL Tenía mucha pinta Ojo a Liquid Porque está luchando Por ese tercer punto De la íntegra De Slam Como se lleve el torneo Ojo G2 Ojo G2 Que está muy enchufado Cierto Ojo G2 Creo que va a ser una final Muy muy bonita Al final Ese G2 Contra posiblemente Liquid Yo opino que Liquid Sí Tiene mucha pinta Que va a ser Liquid Pero bueno Que Moss Sports Todavía puede sorprender Y bueno De momento Vuelven a comprar Los chicos de Carrigan Liquid Que tiene muchísimo banco Están jugando a la Mil Maravillas Como tú bien decías Seniki Cada ronda que ganaban Era prácticamente limpia Y a ver que pueden hacer AWP de Woxi Que llega tarde La ronda número 9 Pero creo que puede marcar la diferencia Y Woxi Que se va directamente a ver A piquear Digo que llega bastante tarde Esta AWP Hombre a ver No han tenido economía Sí, sí Lo sé, lo sé Pero que Es un problema Porque Woxi Realmente puede ser Ahí ese punto O ese pequeño impasse Con una AWP Que marque la Bien, bien Carrigan Bien Carrigan Con las agresivas Nitro que se defiende La doble Que llega por parte Del señor Nick Van a poder ir La bomba de A El equipo de Moss Sports Que debería ir a guardar No tienen ni que Aparecer en ese punto No tienen por qué ir No, no Ni necesidad ni nada O sea Va a ser la sexta para Liquid Y que salgan todas las armas posibles Pero es que Nav Va a intentar Quitárselas Vaya la bala Voxi Madre mía Esto sí que puede ser un problema Por cara de alcohol Nav Y tiene que ir todo Team Liquid A por ellos Tiene que ir de hecho Tiene que guardar esta AWP El equipo de Moss Sports Por encima de todo Chris Jay Que puede recuperar un arma mejor Que la que llevaba La MP7 Que la va a desechar Va a recuperar la K de Nav Y Team Liquid Debería ir a por ellos Como tú bien dices Tienen banco suficiente Claro que no vayan Así empleo más adhesivo Están como limpiando zonas Poco a poco y tal Pero no le va a dar Es que eso lo han visto A Voxic abajo No saben dónde están Los demás jugadores Pues lo van a intentar Porque aún quedan Unos cuantos segundos Para que acabe la ronda Pero se van a quedar ahí Ya las tapas Y sin más Sexta que sube Al marcador de Team Liquid Moss Sports Que al final Guarda estas tres armas Seguidoras de G2 Y de Team Liquid También en el público Consiguen guardar las armas Como tú bien comentabas Y ahora hay que hacer una forzada Pueden intentar forzar Con esas armas No, no, no Han comprado pistolas Una compra por encima de 2K Y luego volver a recomprar 5-7 y Miguel han comprado Muy bien Metro El Crossfire Placement En la segunda Aquí le ha sido buenísimo Y ahí está Han comprado Han hecho esa compra Por encima de 2K Porque van a poder recomprar Los jugadores que tienen almas En caso de perder Esta ronda Y No han hecho full eco Porque con esos chalecos Pueden intentar recuperar Las armas Y que tengan algo de sentido En la ronda Muy bien el equipo de Liquid Que ya ha metido 6 rondas Y a ver que puede sacar Frozen En esta zona del conector Que está muy solo Es el único que está defendiendo La zona de A Voxic Que le van a abrir la puerta Y se puede llevar a Stewie Uy, que torta Buenísima Por parte de Voxic Que aún así Ahora Twist Que se lleva a Frozen Se da la vuelta por conector Team Liquid Que parece que aquí atacara Sí Buen movimiento por parte de Carrigan Que se ha quedado ya La zona de baños Mientras tanto Moose Sports Ganando esa zona del conector Carrigan que está escuchando ya Los pasos El call llega Es bueno Empiezan a rotar sus compañeros Carrigan que tiene que hacer una baja Muy bien Se lleva el is Aguantando con la 5-7 No puede ya con Nitro El refraje es instantáneo Prácticamente por parte De la squad norteamericana Van a caer los humos En esa bomba de A 3-3 Situación todavía ganable Por parte de Moose Sports Humo que cae Justo a La zona de basura Ha dejado un hueco enorme Crisie ahí Sí La han visto cruzar La han visto cruzar Llegaba Ese daño Acaba con el Twist Buena baja En la atravesada al Humo Vuelven a meter los molos Woxic jugando muy agresivo El turco que se está quemando Le acaban de escuchar Dentro del punto Le pega la bola a Nitro No puede con Twist Rapidísimo El 2-1 que le han hecho Y solo queda Rob Que va a ir a guardar Ronda para el equipo de Liquid Y lo decíamos El mapa de Overpass No se le da bien a este equipo No se le da bien Aparte Team Liquid Lo juega muy muy bien Entonces claro Se juntan los dos factores Que hacen que el primer mapa Sea sencillito para El conjunto norteamericano Pero bueno Moose Sports todavía tiene Aún rondas para marcar En esta primera parte Y a ver la segunda parte También que es Bueno Cuanto menos complicado Porque tiene que jugar La Oterro Y este mapa es muy CD Sí Y vamos a ver un poco también Cómo evoluciona Moose Sports Porque puedes Entender que con la WP de Vox Y si llega pronto Pueden intentar tener Esa primera baja Sobre Stevie Y sobre Nitro Y a partir de ahí Un 5 para 4 Es mucho más favorable Para ellos Pero es que los opening duels Se los están ganando Casi siempre Los jugadores norteamericanos Y si los pierden Es un refragio instantáneo Lo que llega 7-3 en el marcador Ya son 4 de ventajas Muy top para Team Liquid Y por ahora siendo Bastante, bastante Superiores Al mix europeo Conjunto O club alemán Aquí la torta de Voxic En el replay Me está gustando bastante Que metan el zoom En algunas replays Para ver El posicionamiento De la mira Está bien en algunas No en todas No en todas Claro, por supuesto Pero aquí la de Voxic Bueno, tampoco está mal Aunque me gusta más La de Nitro ¿Puedo decirlo? Sí, es mucho más Bonito en el tema De los rifles Pero bueno Ruz B por parte del equipo De Liquid Estibuye se ha colado Dentro del side No lo sabe Rod Buena baja por parte Del señor Jeep Chris J que tiene que intentar Defenderse junto con Carrigan Fico en la primera Continúa el spray Y tú veis que es rapidísimo Los refrags No están tardando Ni un segundo Por parte de Liquid Van a poder plantar Frozen que puede pillar a Nitro Falla el disparo Nitro que se mueve perfectamente Como agacha la cabecita El caganet Para comprar tiempo 3 para 3 Situación de posplan Bastante peliaguda Para Liquid Tú ves que se lleva El primero de los jugadores Stewie que pone el 2 para 2 Ah, Woxic fallón Y a ver que puede hacer Woxic También Frozen Que llega ahora por ojos Puede intentar Acabar con Nav No muere Se queda a 23 Woxic también a 22 Muy tocado Stewie que muere Bien Frozen Apenas 10 segundos Nav que se da toda la vuelta Tiene que cortar el plante Frozen que lo va a intentar Del tirón Los protones fake Ahí está Woxic que se lleva a Nav La ronda que sube El marcador de Mouse Sports La nueva ronda Que se le complicaba por momentos Exactamente Buena ronda por parte de Mouse Sports Le da la vuelta al 3 para 3 Y lo que hablábamos Ha habido un momento En el que parecía Que se iba toda la esperanza De los jugadores Europeos Y Porque ha llegado Carregan a tiempo Y ha hecho esa baja Y no han podido Asentarse dentro De la zona del pit Si llega a colarse Otro jugador más Ahí no entraban ya Los chicos de Mouse Sí Y ahora bueno Tienen que tirar un poco De banco Que ya estaban haciendo Bastante Team Liquid Mouse Sports Con la compra A ver si sale de nuevo Ese AWP Para Para Woxic Que vil ha hecho Nitro Como ha caracoleado Con la mirilla Bajando la cabeza Comprando todo el tiempo posible Para que sus compañeros lleguen Y Frozen Que consigue esta baja Y a partir de ahí Ya estaba la ronda hecha Está de Woxic Una vez que estaba 23 de vida me parece Sí Y no está jugando Cómodo Roze No se está encontrando Cómodo en B Lo digo Roze Macho Es un jugador Que se ha hablado mucho de él De hecho se hizo también Un mini documental Un poco sobre Roze Sobre su vida Previa Antes de Un perfil de Valve Roze Que se vuelve a esconder Me esquiva la frase Perfectamente El Estonio Que le vuelven a hacer Requiltwist Que consigue una baja Súper importante Sobre su compañero Los jugadores de Mose Sports Que quieren defender La zona del pit Ya decimos Súper vital Para la defensa De la bomba de B Prueban a esplayar a Chris J Carrigan que se lleva a Twist Va a gastar la flash El holandés errante Que se cuela dentro del humo Puede pillar la espalda De los jugadores Del equipo de Liquid Que no se lo esperan ahí Nunca ¡No! ¡Qué pena! Se acaba de latar el solo Eso es Al final Chris J Que se lleva al menos una baja Nav contra Chris J Es decir El Refrag Frozen El East solo A dos de vida Con una SG Una misión Bastante complicada Para el estadounidense A ver que pueda hacer Pero por ahora Deja que corra el tiempo Tiene el C4 Un minuto de ronda Un minuto de ronda Muy complicado Lo que tiene que hacer el East Exactamente Pueden entrarle los caldos A los jugadores de Mose Sports Woxic tiene un buen ángulo Pero cuidado Que es una WP Que como falla el disparo Le va a poder dar la bala al East Simplemente aguanta El norteamericano Ahora se empiezan a separar Los jugadores de Mose Sports Supongo que Woxic Será para Gémeno Para la bomba de A Y Frozen a defender La bomba de B Con esa AK-47 El East que busca el duelo Se puede llevar a Frozen Rapidísimo El eslovaco Ronda para el equipo de Mose Sports Buen final de ronda Maos que marca la quinta Ya te comentaba Moito que todavía queda la primera parte Para que Maos metiera Alguna que otra Ronda extra Señor de Mose Sports Sí Apoyándoles Están teniendo un problema Muy serio El front holder Que es de la bomba de Becker Rob No está sacando Mínimo dos bajas Le están entrando muy fácil Y Chris Jay Tampoco te creas Que está jugando No está teniendo su mejor mapa 3-1-8 Creo que a lo mejor El problema que hay aquí Es que Rob y Chris Jay No deberían jugar Los dos en la misma bomba Bueno Por ahora Va Woxic A A plantar esa resiva En Pipe Sí De hecho va a poder ver a Nav Esto lo hace muchísimo Nav Salta por encima Salta por encima Y luego vuelve A entrar desde el otro lado Y así le ganas el ángulo A la WP Lo hace cada 2 por 3 Y Woxic sabe que ocurre Por lo tanto se quita Nitro que se la está jugando muchísimo Ahí con el AWP El turco que tiene una buena posición Stewie que no debería moverse mucho más Le va a caer el molo Se va a salvar por poco No se llega a extender Cuidado con Nav Que sigue buscando Y a lo mejor termina encontrando Hay muchos trucos de movimiento En este mapa de AWP Sí Esto me lo que hacer es muy bonito ¿En qué? En general digo que Que todos los detalles esos De tanto los boost Como también Cómo bajar en zonas de Cómo bajar en zonas en sigilo Cómo poder saltar un lado Sin que te vean Ya no es simplemente boost atravesada Sino simplemente movimiento básico El subirte a la zona de las macetas Sin hacer ruido El cruzar desde la zona de charco Hacia el punto de B Sin que te escuchen Bajando desde el conector Muy interesante Las posiciones donde puedes saltar Y ver mucha información Y el is que se puede llevar a Frozen Carrihan Y el transfer es perfecto No necesita SG ¿Qué va? Pero si se va volando este hombre Uy que torta de boxing Se tiene que defender el turco Falla el disparo Y el is que no falla No le da oportunidad El mejor jugador de Liquid By far ahora mismo YG y Roth Que deberían ir a guardar Va a plantar ya Nitro Y se viene el 8-5 Nav Que quiere evitar Que continúe Moses por guardando Estas auges Ha escuchado perfectamente Que hay un jugador Cerca de la posición de MSL O de madera Como lo queráis llamar Y el is que entra ya Por la zona del conector A buscar a los jugadores Que hay en B Evidentemente Perdón Team Liquid Puede ir O sea Tiene dinero Más que de sobra Ganando esta ronda Tiene jugadores Con 7k Y con 4k Así que va a poder comprar Sin ningún problema Y es Nafel Que está tomando Algo más de riesgo Ahora mismo Va a asomar Roth que tendría que Intentar acabar con él El juego con Nafel Consigue la baja Sobre Chris Y doble para él Acabando también Con Roth Roth no está cómodo Comentábamos que ambos jugadores Estaban bastante mal Están bastante mal Los dos mejores jugadores Del equipo de Moss Sports Están teniendo Su peor mapa de esta LAN Están out Eso es una pena Eso es una pena Porque son los dos mejores Y no están teniendo Esos fills Mira Openings duels El is Lleva 3 tirados 3 ganados Nitro lleva 2 tirados 2 ganados Twist 1-1 Ha conseguido La primera baja Y el siguiente La ha perdido Así que estás viendo ya Que hay Dos jugadores Que están ganando Todos los primeros duelos Que tienen de primeras Contra jugadores Que tienen muchísimo aim Que son los de Moss Sports La verdad que ya Conector Stiwi Esta ronda Que suena Eco para Moss Sports Chris Jay Que no castigaba A Stiwi El jugador que más Ha invertido en esta ronda Con esa de Serigl Y ese chaleco casco Está buscando allí Se mueve bien El holandés errante Intentando esquivar A las fuerzas de Liquid Que están cerca De esa bomba de B Que bien Stiwi Perdón Elisa Sabiendo que Naf Estaba cerca Para poder intentar Hacer ese dos para uno Contra Chris Jay Lo ha hecho de maravilla Y la situación Bastante comprometida Ahora mismo Para Moss Sports Porque están todos los jugadores En la bomba de B Tiene que empezar a rotar Woxic Que torta de Chris Jay No puede con Elise Que hace el refrag Otro para cuatro Stiwi Que se lleva también A Carrigan Tres para cuatro Ahora Llega la piña Que cae justo Un tóxico Roff Que se la come Aunque No es demasiado daño Se cae a 86 El bus que es bueno Pero Frozen No remate Y se hace la doble Evidentemente Woxic Está a un suspiro Roff Que no consigue la baja Otra más para Elise Sumando ya 15 bajas en esta ronda 104 de ADR 109 perdón ya Para el jugador norteamericano Increíble Como está jugando Liquid Y volvemos a comentarlo O sea Los equipos Que juegan Overpass Le hacen mucho daño A Moves Sports Y si quieres pelearte Por ser el primero Es obligatorio Jugar Overpass Aunque luego No tengas que mostrarlo Pero hay que jugarlo Si tienes que Para que al menos Se asusten y no te lo piquen Eso es Y aquí la de Twist también A ver Es obvio que Tiene que haber un jugador Justo debajo de él Pero Control de recoil En la atravesada Es bastante complicado ¿Cuántas rondas de compra Ha tenido buenas Moves Sports? Dos y con esta tres Sí Lo te voy a decir yo Por ahí andan Entre tres o cuatro compras buenas Han hecho No han podido más Hayan tenido también Waxxip con AWP Hablo con Compras buenas con utilidad Porque aquí falta bastante Para defender este mapa Yo creo que Compras buenas con utilidad En verdad De ISO Braus Yo creo que ninguna La primera que han hecho Una como mucho Exactamente Pero bueno De momento jugando muy agresivos En esa zona de larga Los chicos de Liquid De momento ganando baños El único jugador que está defendiendo El punto de A Es Carrigan Nav que se lleva a Waxxip Falla el disparo del turco Cardiz que no da la bala Otra más de Stewie Acaban de abrir el punto Solo queda a Frozen Completamente rodeado Se puede llevar a Nav Muy bien Pero tiene que intentar guardar el arma O esperar a sus compañeros Le están buscando ya la espalda Cuidado con el duelo Que se está tirando otra vez Contra Liz Bien Frozen Con el AWP Sorprendiendo Y acaba de poner un 3 para 3 Que esto ya obliga a Mouse Sports a ir Con la piña Que no es nada mala Stewie que se va Tienen que acelerar Tienen que acelerar En la esquinita de A Tienen que acelerar No hay kits Pues no sé si le va a dar tiempo Va a tirar la cegadora Frozen Que no es nada mala Pero Stewie que se queda en camión Finalmente consigue una Busca la siguiente No puede con Roth Dos para dos Si no esta primera parte sería bastante mala Tuis que muere Kill para Roth Nitro contra Frozen Es un 1 para 1 Saca la Tech N9 Nitro Nitro que quiere buscar ese duelo Cae el humo Y ahora llega también ese spray De las balas de la Tech N9 Castiga Roth Lemuya Lemuya no Se la lleva Nitro Se la lleva Nitro Lemuya Lemuya La había dejado muy bajo de vida Buena ronda por parte de los jugadores de Liquid Que se llevan esta primera mitad Con un 10-5 Resultado muy bueno Para ser del lado terror Y Mouse Sports Ahora mismo en una encrucijada Seniki Totalmente Muy bonito Nosotros hacemos una breve pausa Y volvemos enseguida Para la segunda parte De este mapa de haber paz Hasta ahora Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, puede ser que él quieran intentarlo. Sobre todo porque Liz ahora mismo le pega un tiro a Carrigan, aunque estuviese 100 de vida, y lo mata. Sí. O sea, no sé. No tiene mucho sentido. Wuxix que se queda ya a 3 de vida. Vamos a ver a quién le da ahora la K-47. Porque el único que la podría recoger es Carrigan, que tiene más vida que él y no tiene chaleco. Por lo tanto, no tiene sentido. La K-47 que pierde mucho impacto. Y Rob que casi consigue llevarse otro disparo en el pecho por parte de la SCAO de Liz. El mejor jugador de Liquid en esta SL Pro League. Están entrando ya los jugadores de Moose Spurs a la bomba de A. Stewie que se lleva el primero. Busca el segundo. Snaffle que le quita todos los enemigos con esa CZ. Se posicionan detrás del camión. Reciben bastante daño, pero cuidado porque están llegando los refuerzos también de la bomba de B. La intro que tiene que salir de camión. Kill para Wuxix. Twist en el 3 para 1. Y con este chaval me creo todo lo que me digas porque todo puede pasar. Pues acaba de ver cómo cruza Frozen. Frozen se lo lleva. El eslovaco que termina probando el suelo. Rob que se esconde detrás de esa zona. Se la quieren devolver a Twist. La puede hacer Twist todavía. Se la puede hacer todavía. No la ha visto ni el jugador de larga. Ni le va a ver el de su espalda. Ahora sí, Rob que hace el check. Buena baja por parte de Moose Spurs. Buena ronda por parte de la squad alemana con quintento europeo. Y... A ver si llega esa WP. Me parece muy arriesgado lo que ha hecho también, te lo digo. Lo que ha hecho quien carga. Carrián, claro. Me parece súper arriesgado. Yo me imagino que sería por temas de economía. Para hacer lugar de AWP lo más rápido posible. Es lo único que me entra un poco dentro de la lógica que se quiera meter aquí Carrián. Porque realmente es lo que tú dices. Contra un equipo como Liquid no puedes ir jugando sin queda. También por el detenio que hacen con las granadas que es constante además. Como la que hemos visto en conector. Y no hay aparecer AWP. No, y Frozen y Chris J que se van a comprar unas pistolas para hacer más economía. Vamos, Carrián se lo ha olvidado. Claro, claro. A mí me parece que se lo ha olvidado. O sea... Buena empiece de ronda por parte de la utilidad de Liquid. Como tú bien comentabas. Woxy que se queda a 40 de vida. Limpia la zona de medio los jugadores del equipo de Liquid. Tienen un margen de meter este tipo de rondas increíbles. Se la juega mucho Mousesports haciendo esto. Llevan dos rondas en las que comprar esas pistolas y ya no eso. Sin no comprarte chaleco. Te estás haciendo prácticamente que puedas perder. A ver Naf que ya ha rascado una y consigue también una de las sacas que perdía Mousesports. Que entra B. Quiero aquí salvar ya el AK y las pistolas. Puedo estar bien por parte de Liquid. No te creas que es una tontería ir todavía. Si sobre todo Nitro saca una baja con Twist. No es una tontería. Naf que debería guardar pero no debería irse mucho de esa zona de A por si tiene que bajar rápido. A ver Twist. Ve al jugador de corta. Chris J se la juega muchísimo con una de Seriguel. Pero ahí no tienes que asomar Chris J. Que vas con la misma arma que el otro. Y Ruff que ahora guarda es de conector. Y fíjate quién viene corriendo con la AK-47. Snaf. Carrigan que tiene que montar el ángulo. Se lo van a abrir dos jugadores a la vez. Buena baja por parte de Phil. Le están difusando los morros. Se lleva Nitro. Carrigan que se puede hacer la ronda. Twist que falla. Bien Carrigan. Mousesports que se la está jugando muchísimo en las Antiecos. De hecho la está jugando francamente mal. Y el daño que ha hecho ahora mismo Team Liquid en esta ronda que no era para nada limpia por parte de Mousesports. Tremendo la economía que no va a crecer ahora por parte del conjunto europeo. Y Team Liquid que bueno, ni tan mal. Esta ronda. También para que hubiese sido un poquito mejor yo creo que Nav tenía que haber guardado la AK. Porque estás con los CTs y puedes intentar también llevar su utilidad y demás. Va a poder recomprar y yo creo que te vas a quedar mejor con la UGE. Sí. Sí. Pienso que sí. Va a jugar con M4-4 al final. No me parece tan locura con el daño económico que le has hecho al rival. Mira Wuxix con 50 dólares. Chris J con 100. Les ha roto la economía y ellos han estado ganando rondas. O sea es que ahora mismo Liquid consigue convertir esta ronda con 4 jugadores vivos. Y Mousesports está en la B. Vamos a ver ahora la intención de Maus que parece que es hacer una estándar. Juego por parejas. Con la zona de baños también ahora desde conector. Quieren abrir globos. Y está escuchando todo esto. Nitro tiene la posición de Fallen. No cae ninguna flash. Se la va a pegar. Nitro que falla. Llega a ser otro a upper y se la da. Sí, eso es. Un poco lento. Y el Is que está cogiendo. Sí, es el Is el que está dando la apuñalada por la espalda. Lo hizo constantemente ayer contra Stralis y parece que solamente está mirando Carregant. O sea, Frozen. Frozen es este que se queda ahí esperando. Sí, pero nadie va a buscarle. No van a limpiarlo entero en la zona de larga. Fíjate. O sea, puede dar la apuñalada. Ahora ya el Is sí que está. Para Mousesports no está ahí. No existe. El Is que vuelve de nuevo. Pues se puede llevar a Robz encima. Porque lo más probable es que Robz si va para A se vaya por larga. Frozen que no lo ve. No me lo creo. Se queda el Is esperando. A vista a Frozen. Claro. Que cucha perfecta. 200 y culo de El Is. Madre mía que les va a pillar haciendo el exekito a todos los jugadores con los humos en la mano. Se puede hacer tres bajas fáciles. ¡Bien! El Is con la primera y la segunda. Los errores que está cometiendo Mousesports contra Liquid no se pueden hacer porque te van a sacar el máximo partido de ellos. Buena baja de Napp sobre Robz. Nitro que se reposiciona perfectamente. Frozen que busca a los primeros jugadores. Acaba con Napp pero no te esperas a Lauper. Buena ronda del equipo de Liquid. Salvan con tres jugadores. La con Amigo de Mousesports que se ha ido al garete. Y El Is que se ha puesto un poco nervioso al final porque veía todo el pastel ahí en la zona de banana. Pero dos bajas rápidas y llega a parar el spray de la UG para reposicionar la mira. Yo lo considero tercera fácil. Se han girado ya a todos. Sí, 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 sí. Pero yo creo que siendo El Is podría haberlo hecho. Llega la pausa de Mousesports 11 de 8 en el marcador. Primera ronda del Liquid desde el lado CT. Y lo tienen todo completo. Te diría que salvo utilidad para Nitro y para Stewie que se quedan con un poquito menos de... O sea, con dos lados menos. Todo lo demás va full utility también. Aquí vemos a El Is. La atracción. Bueno, sin más. Muy neutra. Me recuerda mucho el estilo que tiene El Is del lado CT al que tenía Rain cuando jugaba al 200% face este mapa. Sí. Muy siempre adelantado, buscando esos duelos, sin mucho miedo, puñaladas constantes. Y es que solo vivió Liquid en la SLE One Nueva York 2017. O sea, las puñaladas constantes de... Constantes, perdón, de Olof y de Rain que fue lo que le hizo ganar el mapa a FaceClan. Y parece que han heredado ese estilo de juego en el que tienen a un jugador muchísimo más solo asumiendo esos riesgos. Defienden ya la bomba de B, que es donde parece que quiere terminar Moose Sports con este posi. Ahí llegan también esas balitas que arrican por conector para... Es que mira... ...el que no hay nadie por ahí que pueda... Han forzado y mira lo que han comprado. Dos a Kass y una WP. Es verdad que Woxic va con una WP, que creo que eso es muy importante para Moose Sports, pero... Es que han jugado muy mal todas las rondas, realmente. La flash es buenísima. Pero no puede con el siguiente. Castigaba a Woxic al final, quedándose a 51 de vida el turco. Twist en un nofangle. Ahí no te lo esperas. Y tiene posibilidad el canadiense de reaccionar mejor. Van para B poco a poco los jugadores de Moose Sports. No hay un cambio en el call. Parece que quieren terminar ahí. Queda bastante ronda todavía. 50 segundos. Los jugadores del equipo de Liquid que están a... Pueden hacer una rotación rápida en caso de lo que necesiten. Rod que prepara ya el humo para dentro del side. Va a caer también el primero. Ahí está. Claro. El de dentro del side, que se decía. Ese humo te permite para entrar por... Te da la opción de entrar por corta sin que te vean los de agua. Pero claro, no sé si se pone a jugar twist ahí. Se ha intoxicado la verdad que tiene aquí en media ronda el compañero twist. Ahora se reposiciona para jugar. No puedes ver al que entra por corta, pero está jugando muy bien. Defendiendo el Piz porque llega ya Liss por la zona de Hegemen para cubrirles todo el lado izquierdo. Se puede llevar a Rod. Buena baja por parte de Frozen acabando con Nav. Está haciendo muchísima baja y muchísimo tiempo. El equipo de Liquid les acaban de reventar. Frozen que se termina cayendo. Liquid que les gana una ronda con tres jugadores vivos otra vez. Malísima la ronda de Moose Sports para acabar en B. Malísima. Francamente mal así. Es lo que te digo. Esta gente se defiende en overpass. No lo juegan. Pues es un problema eso, eh. Es un problema porque... Yo entiendo que esto se lo ha preparado Carrigan. Por como hemos visto en el AOCT algún anti-strat de primeras. Pero... Es Liquid, eh. Yo creo que aunque sabes lo que van a hacer, lo más probable es que consigan hacerlo. A lo mejor irte a un de los dos, que tú también te estás defendiendo de él. Pero depende mucho más del poder individual de tus jugadores. Y tienes a Chris Jay, tienes a Ruff y tienes a Voxy. Pues a lo mejor te hubiese salido mejor. Ya estoy contigo, la verdad. Jugar el overpass es un poco... A este equipo jugar overpass es un poco complicado. También te digo que a Carrigan es un... Es un jugador... Es un IGL que le ha encantado siempre a este mapa. Casi todos sus equipos desde el primer momento lo han jugado. A ver, Naitron. Naitron creo que... Se fue el verso del pasado. Llega Liss con el Sprite. También desahuje. Consigue nada más que una baja. Ruff y Voxy que enseñan otras dos. También para el conjunto de Mouse Sports. Stiwi se lleva a Voxy que en la zona de conector. Ruff que aguarda. Ruff que espera. Se tiene que meter por Pied. Se da la vuelta. Twist que juega también un poquito. Recibo para limpiar a Waz. Y ojo con el C4 que se queda tropeado ahí en... En mitad de... En el frente de globos. Puede ser... En mitad de medio. Problemático, ¿eh? En la entrada de Banana. Stiwi que está cogiendo la espalda. Ruff que empieza a hacer ruido. Stiwi que lo ha escuchado 10 de 10. No debería moverse el jugador norteamericano. Nasi le da igual y se lo va a llevar. La confianza es total por parte de este equipo. Y más después de ganar a Astralis y cómo les ganó. Chris J que va a recuperar el C4. Y lo único que puede hacer es intentar plantar. Poco más va a poder sacar el holandés errante de esta ronda. Que pinta que va a ser la número 13 de Liquid. Fíjate que se van a replegar. Otra vez con tres jugadores vivos otra vez por parte de Liquid. La economía no crece pero se mantiene. Se van a replegar ahora los de Liquid y obviamente a esperar que venga Chris J. Tiene 38 segundos para atacar una de las bombas. Se da la vuelta. Que el tiempo corra. Parece Chris J que quiere atacar o intentar acabar en B. Donde está esperando Stiwi. Y ya va andando. A ver hasta qué punto Stiwi lo escucha o no lo escucha. El timing le favorece finalmente al estadounidense. Y con esto décimo, tercera ronda para el conjunto de Team Liquid. Son cinco a favor. Ahora llegará la compra de Maus Sports. Con la economía, bueno, que no le va a permitir tampoco llevar demasiada utilidad. Falta Chris J también, le pedía Molotov. Y yo te digo, a Rob lo veo demasiado fuera, macho. Sí, no, no. Los dos jugadores más importantes de este equipo que son Chris J y Rob, en cuanto a estadísticas hablamos, fíjate cómo van. Sí, 6-16. Y 14 de Rob, sí. Pero Rob del lado CT no ha aportado nada cuando es su mejor lado. Es el jugador más CT de este equipo. Carregan entrando por esa zona de ojos, intentando saltarse el timing para poder abrir espacio a sus compañeros. Twist, que se está defendiendo de maravilla. Llega la segunda flash, Carregan, que no ve absolutamente nada. Nav, que está haciendo un apoyo perfecto junto con Stewie. De esa bomba de B, lo están defendiendo de maravilla la entrada por ojos, que la tienen que abortar. Muy buena ronda de Liquid. El cerrojo en ojos. No han podido ni cruzar un centímetro. Y encima Frozen casi dispara a Woxic. Está fuera Maus Sports de este overpass. Es complicado, es complicado, como venías comentando, ese tipo de mapas. Y por ahora, bueno, salvar las acas puede ser también una buena opción. La economía que se dio un poquito al garete de Maus. Sí, pero como han planteado ya el primer tramo del partido. O sea, es que no sé ni cómo explicarlo ya. Porque no entiendo que Carregan, lo primero, no haya comprado un chaleco. Lo segundo, no entiendo por qué se quedan jugando un anti-eco contra Liquid. Después de ver cómo han jugado contra Medin Brasil. Cómo han jugado contra el equipo de Astralis. Que les han metido Ecos Astralis, que es súper complicado a esa gente. Y vas tú y te compras dos jugadores con pistolas y chalecos. ¿Qué te piensas? ¿Que esto no te van a dar un tutape instantáneo? No sé, la verdad, no entiendo qué ha planteado Maus Sports, de verdad. Pues parece que me voy a atacar B. No, no, vamos a guardar. Me vas a atacar ahora, con 20 segundos, sin utilidad, sin dinero. Es la 14 de Liquid, te salvan los cinco jugadores, te vas a guardar y a rezar. 14 de 8. Tienen el bonus de derrota completo, ¿no? Ya los de Maus. Sí, lo que pasa es que el problema es que tengas el bonus de derrota completo, si no plantas, no te va a llegar. Vas a estar muy escaso y vas a volver a jugar. Tienes que portar con Galil, me imagino. Lo que no puede ser que hayas jugado... No, de hecho tendrías que hacer una eco. Aquí no deberías comprar. Ni Galil ni nada. Te iba a decir, lo que no puede ser es que durante todo el mapa no hayas tenido una compra óptima. Ya. Eso es problema tuyo, ¿no? Que el equipo rival te esté haciendo roturas económicas. No, no, no. Mira las caras que va. Están fuera. Si en cuanto he visto cómo ha comprado Carregant, están fuera. Es un partido complicado y fíjate. Sonriendo, claro, chocando puños con sus compañeros. Al igual que hablábamos que FaZe llegando a los cuartos de final ha hecho muy buen papel, pues Maus es por si va por el mismo bracket. Lo tenía más fácil llegar a este tipo. Pues eso lo dicen todos. Claro, no, no estoy diciendo que sean mal equipo. De hecho, a mí me encantan y me parece que es un equipo que dentro de poco va a ser de los... Que han tenido cruces que también es verdad que eran solventes para ellos. Es que ahora mismo ganar a FaZe es muy asequible. O sea, no juegan a nada. Sí, sí, sí. No, no sé si estoy de acuerdo. Pues es que esto no te es parate. O sea, no acaban de hacer bastante cupida los de Maus. Nitro que ya he visto que están en la bomba de A. Reposiciona perfectamente Nick. Aguanta el ángulo. Le van a poder plantar. De las primeras rondas que lo va a poder hacer Maus Sports durante todo este lado de Erro. Y no, porque se lleva al Bob Planter con ese disparo atravesando la caja verde. Tiene el ángulo. Frozen que se lo puede llevar. No, está atrasando muchísimo. Le ha dejado reposicionar. Se confunde Frozen. Tenía que haberle buscado de primeras porque si no Nitro te la va a dar. Se queda esto en uno para dos. Y Woxix que tiene que intentar solventar. Hace el fake plan. Nitro que se la pega. Ronda para el equipo de Liquid. No le sale nada. Vamos a Sports. Están errando en cosas que ellos no suelen fallar. Siete puntos de mapa para Liquid. Situación más que compleja para un Maus que ahora mismo... Está out. La verdad no parece que pueda jugar ya mucho más en este mapa de overpass. Fíjate en las caras. Indicaciones de Carrigan. Poden hablar lo que quieran. Pero realmente se nota que no... Lo decíamos. Que el overpass está siendo un punto débil. Los equipos que le juegan overpass le hacen mucho daño. Si Windy o le meten problemas, no te quiero decir Liquid. Y aquí esto, este duelo que se ha tirado Frozen... Normalmente cuando ves que la WP ha fallado el primer disparo, te la comes. Vas a por ella. Porque aunque quieres sacar la pistola, como mucho te va a pegar un tiro de USP o de P250. Que lo vas a poder tanquear y te lo vas a poder llevar. Frozen ha dudado. Le ha dado miedo. Ha visto el 2 para 2 y ha dicho, no sé si ir, si no ir. Y lo ha aprovechado Nitro perfectamente para sacar incluso la última baja sobre Woxic. Y eso que Nitro no está siendo un jugador acertado con la WP. Porque hemos visto bastante lento un par de rondas. Sí, sobre todo la de Baños. En Marana que tiraba uno de los jugadores de conector. Y también te lo he comentado yo que estaba bastante lento para... Para conforme juega. Veo un Liquid a medio gas reventando a Musesports. Pero también te digo, porque es el mapa que están jugando. Yo pienso que el Nuke tiene mucho más posibilidad de Musesports. De sorprender, por lo menos. Bien, Twist. Jugando del exilio por larga para llevarse a Woxic. Lo tiene muy complicado ahora mismo Musesports. No han sacado una compra buena en todo el partido. Fíjate la recibida. ¿Se mantiene Stigui ahora en Globos? Tiene el apoyo del East con el SG. Yo también me quedaría. Y encima fíjate quién está llegando por detrás. Twist. Tiene tres jugadores en ahora mismo el equipo de Liquid. Cae el humo para tapar los Baños. Y el East que se va a banana. No, 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 no. El East se reposiciona. Y gasta un HE para que busque información. Su compañero. Stigui que está... Vamos. Buscando esa información. No. Diciendo perfectamente que no hay ningún jugador en torno a esa bomba de A. Porque no escucha nada. Pueden intentar sorprender en B. Vamos a ver si Nitro saca la baja. Esta es importante. Muy bien Nitro. Reposiciona perfectamente jugando con esta columna. Bien, Froze sacando la baja. No pueden con NAV. Carregan el refrag. Ahora sí parece que puede despertar el equipo de Bones Sports. Lo que pasa es que no tiene margen de maniobra porque es la ronda número 15. Y el East que se la da. Se queda Chris J solo. Consigue la baja sobre el East. Stigui, Twist. Ahora Twist que se queda sin salida. Lo quiere jugar agresivo. Qué bien Twist. Qué bien Twist en el humo. A ver el holandés. Qué bien Twist en el humo. Se va a parar. No, se va a parar sin salir. Se va a parar. Y lo ha escuchado Twist perfectamente. Se va a dar la vuelta a su compañero por esa zona de conector. Va a plantarse para la parte de atrás. Cuidado con esto. Que Chris J ha hecho un plante bastante bueno. Vamos a ver si se pone en el banco. O decide buscar una baja rápida. Los dos jugadores del equipo de Liquid atacando por la espalda. Chris J, que no lo sabe. Tiene que defenderse de las dos posiciones. Está en mitad de la nada Chris J. Se la está jugando a dar la bala. Se la pega a Twist. No se espera Stigui en la espalda. No se lo espera. Para nada. Le va a seguir rápidamente. Lo mullo, lo mullo, lo mullo. No, la segura, la baja. No hace falta mullar. Porque termina el encuentro en este Overpass. Y va a ser el 16-8 favorable para Team Liquid. Que gana el primer mapa de manera muy solvente. Como dice Muito, a medio gas. Sí. Contra un Maus Sport muy perdido. Exactamente. Lo comentábamos. Overpass no es un mapa que se les dé bien. De hecho, se defiende normalmente de él y de Deus 2. Nosotros renovamos una pequeña pausa y continuamos preparando ese nuque. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!